¡MÚSICA! Hablaremos de esas pelis de ese año. Hay alguna que otra bastante conocida, supongo que la habréis visto, pero bueno, como siempre en comentarios lo decís. Nada, vamos ya con Animales Asesinos 28, ¡comenzamos! Anacondas de Hanford de Blood Orchid La película sigue a un equipo de investigadores que se embarcan en una expedición a la isla tropical del sudeste asiático de Borneo, Indonesia, para buscar una flor sagrada para la cual creen que ayudará a los humanos a tener una vida más larga y más saludable, pero pronto serán perseguidos por anacondas mortales que habitan la isla. Al igual que su predecesora, la película recibió críticas negativas, pero fue un éxito financiero, así que tuvo una secuela más, Anaconda 3, Hoff Primes en 2008, de la que hablaremos cuando lleguemos a ella. Pero habrá más de esta saga, ¿eh? ¡Quietecitos! Seguimos en 2004, pero nos vamos a Alemania, donde se estrenó otra secuela, Ratten 2, Siekommen Wader, también conocida como Ratas 2, y como supondréis, pues bueno, pues eso, va de ratas, a ver, ¿de qué va a ir si no? ¿De elefantes? Pues no, ratas. Fue una película directa a televisión. Fue dirigida por Jörg Ludorf, a partir de un guión de Alexander Rummelin. La película se sitúa tres años después de los eventos de la primera en Frankfurt, y los supervivientes se reúnen para celebrar la boda de uno de los protagonistas, Axel. Mientras festejan su despedida de soltero, una chica de la localidad aparece muerta en su bañera después de haber sido atacada por roedores. Vamos ahora a Estados Unidos, a 2004, para hablar de Frankenfish, película de terror que trata sobre peces genéticamente modificados en un pantano. Filmada en el condado de Baldwin, Alabama, una manada de peces masivos, sedientos de sangre y genéticamente modificados, peinan las tranquilas aguas del río en el pantano de Louisiana en busca de presas. Está basada en el incidente de la cabeza de serpiente en un estanque de Crofton, Maryland. Frankenfish es una de las tres películas basadas en el incidente, una de ellas ya se comentó en vídeos anteriores. James Mutsche, de Baleon Hollywood, escribió que la película fue un éxito sorprendente. John Condit, de Dread Central, la calificó con un 3,5 de 5 estrellas, y dijo que es lo que es, y es mejor serlo que la mayoría de las ofertas recientes similares. Dennis Price, de DVD-Veredicto, escribió que la película es un recauchuitado, pero que tiene muy buenos efectos sangrientos. En una revisión retrospectiva del 2018, Glenn Cochrane, de Scream Realm, escribió que aunque los efectos visuales de la película están muy anticuados, todavía ofrece un momento divertido para los espectadores con una inclinación por las características cursis de la criatura de película B. Seguimos en Estados Unidos, otra película para televisión, Blue Demon, del año 2004, llamado también Proyecto Demonio Azul. Es una película de terror y ciencia ficción estadounidense, dirigida por Daniel Grotnick y protagonizada por Didi Pfeiffer, Randall Batinkoff, Danny Woodburn, Josh Hammond y Jeff Fahey. Un matrimonio de científicos trabaja en una nueva raza de tiburón blanco creada mediante ingeniería genética, el Demonio Azul. Pero ¿qué les pasa a esta gente con los experimentos en animales? Luego pasa lo que pasa, mirad con el COVID. Volvemos a Alemania en este vídeo y seguimos en 2004. Hablamos de Eye Alarm of Mallorca, llamada también Amenaza en el mar. Sí, el título de Mallorca no aparece en ningún lado, pero en fin. Y de nuevo otra película para televisión. Jojo Papabasiliou, madre mía, se encargaba de la dirección y está protagonizada por, a ver si lo digo bien, Ralph Moyer, Julia Steinshoff, Gregor Bloeb, Kathy Carrenbauer, Oona Devi Lievich y Patrick Pinheiro. Los turistas de Mallorca tienen la oportunidad de ver a los tiburones desde una embarcación de recreo. El padre de Maya teme que su hija corra la misma suerte que su madre, muerta a causa del ataque de un tiburón. Su preocupación crece al encontrar lo que parece el diente de un gigantesco tiburón blanco, el mismo que pudo haber matado a su esposa. Y terminamos en 2004. Ya lo veis, no nos hemos movido de aquí, pero viajamos ahora hasta España para hablar de Rottweiler, una película dirigida por Brian Yuzna y protagonizada por William Miller, Paulina Galvez, Paul Natsi e Ivana Vaquero. Old Movie calificó esta película como una película asesina para perros ciburros que está llena de más pastillas para dormir que emociones escalofriantes. Y un paso en falso obvio para Yuzna, cuyos éxitos pasados se desvanecen rápidamente en el tiempo. Y decían, hazte un favor y deja a este perro desordenado en paz, te alegrarás de haberlo hecho. El joven Dante, un fugitivo desesperado, huye de un campo de prisioneros a través de una tierra inhóspita en busca de su amada Ulla. Mientras es perseguido por Rott, un Rottweiler con colmillos y fauces de acero resurgido de entre los muertos. Una bestia feroz cuya única misión es la de matar. Una caza a través del paisaje del terror, donde no hay amigos, no hay refugio, no hay respiro. Nadie está a salvo de la impacable violencia y crueldad. Solo quedan el cazador y su presa. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido Animales Asesinos 28, con películas que pudimos ver en el 2004. ¿Cuáles de estas películas habéis visto o tenéis ganas de ver? Pues ya sabéis, como siempre, lo dejáis abajo en los comentarios y estaré encantado de leeros y contestaros si el comentario da pie a ello. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!